Elevan a juicio la causa de Maradona, la muerte de Maradona en San Isidro, pero con dos particularidades. Gran labor de los abogados defensores de Luque y Kosachov, los doctores Julio Rivas y el doctor Bizanchuk, que lograron... ¿Se acuerdan que en su momento se decía que habían falsificado, certificado médicos? Se hablaba de eso, se hablaba de la falsificación, de la falsedad ideológica, que era parte de un complot donde también se habían hecho esto para poder llevar adelante un plan criminal. La Cámara entendió que no. Le hizo lugar a los planteos de Luque y Kosachov y ahora un nuevo juez debe elevar nuevamente la causa a juicio, con lo cual se va a demorar, esto ya probablemente pase para el 2025. Yo te pregunto, ¿todos estos artilugios legales no son también para demorar un poco, tal cual? No, a ver... ¿Qué más o menos? Acá no hubo un artilugio legal. No, ya lo sé, pero digo... Porque siempre digo, cuando estás avanzando un paso, retrocedemos cuatro. Sí, pero nosotros lo escuchábamos, siempre venían los abogados de los herederos, de algunos herederos. Claro. Acá falsificaron, mirá, le hicieron la firma. El juez por el momento, o sea, igual ellos pueden apelar. No, dijeron que no era verdad. Que no era verdad. Que no era delito lo que habían invocado. De acuerdo que Mauri mostraba una pericia que había hecho. No, lo que pasa es que Mauricio, de verdad, cuando uno escuchaba los audios o los whatsapp que las personas que trabajaban, la verdad que te estremecía la piel. Sí, obvio. Era fuerte. Entonces, y eso la justician también. Todos los audios. Nosotros tenemos 648, Morla tiene 648 audios, muchos de ellos cruzados con los propios herederos. Son muy desagradables porque Maradona vivía una vida atormentada. Es decir, una persona alcohólica que había salido de un proceso de adicción muy grave, con seria depresión. Obviamente, los diálogos no eran los diálogos de una persona normal, eran los diálogos de una persona muy afectada por una adicción. Sí, estaba enferma. Mauricio D'Alessandro vino con un último momento sobre el caso Maradona, que cambia completamente la causa. Bueno, ordena nuevamente a un juez de garantías para que elabore una nueva elevación a juicio, básicamente sostiene la hipótesis de los fiscales que dijeron que había habido o que debía investigarse un homicidio con lo que se llama un homicidio por dolo eventual. Es decir, alguien que se pudo representar que iba a morir y a pesar de todo continuó adelante con su actividad. Pero sacó de la causa los certificados falsos. ¿Se acuerdan que había secuestrado un montón de firmas? Y eso era muy complicado, digo, ¿esto los beneficia? Eso era parte de... Si hubiera habido esos certificados falsos, podría haber dado un indicio muy importante para un plan criminal. Se cae un poco la historia del plan criminal. Y el abandono de persona, todo eso no entraría nada. Abandono de persona no hubo nunca porque hubo médicos... Para que haya abandono de persona, para ejemplificarlo, vos venís con el auto en la madrugada por la Panamericana, chocás una persona y seguís de largo, no hay nadie alrededor. Si al lado, donde la chocás, paran dos autos más, ya no hay abandono de persona. Aunque ni lo cuiden, ni vayan a ver. Porque no es un problema de tu actividad. El abandono es objetivo, no es un problema tuyo, sino que la persona se quedó sola y vos no hiciste nada. En el caso de Maradona, Maradona tenía una encarnación domiciliaria y médicos que se dedicaban a eso. Una enfermera que debía cuidar. Sí, pero si no le das bolilla, puede ser como... Porque también puede tener algo... Pero no se llama abandono, se llama... Es malapraxis. Es malapraxis, muy bien pampito, casi abogado. Perfecto. Bueno, entonces, Mauricio, ahora, ¿qué crees que van a hacer? Yo creo que va a haber una nueva... El juez que intervenga nuevo, porque no va a ser el mismo anterior, porque ya ese se había expedido, que era el doctor Díaz, muy correcto y muy respetuoso de las garantías individuales, pero va a haber un nuevo juez, ese nuevo juez va a tener que leer la causa. Pero yo hablo de los denunciantes, digo, la familia de los... Digo, los familiares, en este caso, los hijos. Los familiares, mirá, acaban de vender... Esto es una bomba. Acaban de vender el... Viste que los familiares siempre decían que les habían quitado la marca... Los hijos, hablás de los hijos, ¿no? De las hermanas. No, las hermanas son las titulares, de la marca lo dijimos acá. Fue otra... ¿Satvica? De Satvica, sí, son las dueñas de la marca. Pero los herederos, los cinco herederos... Por eso digo, los hijos. Acaban de vender, le vendieron a alguien de un shopping muy importante, en construcción actualmente, una especie de carpa para hacer estas cosas que se hacen animadas, interactivas. Es decir, que vos entrás... ¿Tipo mapping? ¿Tipo mapping de esas cosas? Sí, es lo que se hizo con... Acá ya se hizo... Con el avión. Con el avión de aeropuerto. No, con Messi se hizo en el aeropuerto. No, chicos, para, está mezclando. Sí, se hizo con Messi y se hizo también con Dalí. Está mal nerviosa. Con Dalí, hay una muestra de Dalí y otra de Dalí. Pero, es decir, esta historia de que no tienen posibilidad de vender porque les robaron la marca. Es mentira, es mentira. Y acabo de salir... Bueno, pero yo también lo que dicen, Mauricio, es que esto de que las hermanas hoy figuren como presidentas o como que manejan la marca Maradona tiene que ver con una estrategia legal porque la discusión era cómo la marca no va a estar con el apellido Maradona. Entonces, al estar las hermanas que son Maradona, dicen ya estarían cubiertos. Sí, hay otra cosa. Está muy bien lo que vos decís. No, yo no lo digo, lo dicen ellos. Yo simplemente te estoy comentando. Pero vos siempre estás poniendo un poquito... Sos insidiosa. No, por favor. Aprendo de ellos. Lo que te digo, Flor, la realidad es esta. ¿Alguien se preocupó de los herederos por ayudar a las hermanas como ayudaba Diego? ¿Y qué tiene que ver eso? No tienen por qué hacerlo si no les nace. Ay, Pampi. Pero pará. No, no, pero pará. Pero que lo vas a dar a la caja de tía. Qué contentos deben estar tus parientes cuando te escuchan. No, pero perdón. Tu mamá y tu papá. Pero escuchame lo que... Qué desalmado. No, no, no. Es otra situación. Una cosa es lo que ustedes creen, lo sentimental, y otra cosa es lo que corresponde. ¿Cómo los hijos no van a ser los dueños de la marca de Diego Maradona? ¿Cómo van a ser las hermanas? Es delirante. Hablando de cómo no vas a bancar a un tío... Eso es una cosa, aparte que vos... ¿Qué sabés cómo se comportaron las tías con ellos? Pampito. Pampito. A Lleguito Junior no le daban ni bola. A ver. Pampito, habías arrancado bien como abogado. Sí. Ahora es buena. ¿Vos creés que hay torcena ahora que están haciendo una serie? ¿Son los herederos de torcena los que hacen la serie? ¿Vos creés que Messi no tiene vendidos... De Michael Jackson. ¿Quién es uno de los dueños de la marca Michael Jackson? Obviamente, no, la Paramount, no sé, RCA Víctor, me acuerdo de cuando estaba... ¿Pero por qué? Porque las marcas y las imágenes se venden. ¿Pero que las hermanas compraron la marca? ¿Ustedes creen que vienen... A ver, vos qué te crees... ¿Las hermanas de Maradona compraron la marca de Maradona? Bueno, Maradona la entregó la marca. Maradona, hay una cosa que se llama herencia que tienen que ir a los hijos. Pero la herencia, pero escuchá, si tu papá vendió la casa, vos no te vas a poder parar frente a la casa de tu papá y decir, ¿Vos querés romper la puerta de la casa que vendió tu papá? No podés. ¿Pero es lo mismo? ¿El nombre Maradona es lo mismo que una casa? Una marca se vende. ¿Ustedes creen que cuando viene... ¿Ustedes qué creen? ¿Pero quién compró la marca Maradona? ¿Alguna vez lo viste? ¿Viste algún señor Buitón? ¿Vos cuando vas a comprar tus carteras y portadas? No, no está Luis. No, no está Luis. Tenés razón lo que decís claramente, pero ¿quién compró la marca Maradona? Porque si era de Diego Maradona, cuando muere Diego Maradona, pasa a los hijos. Maradona, como cualquier figura, ¿Por qué? Maradona tenía cinco juicios por paternidad. Más juicios permanentes todos los días. Todavía está dando vuelta el periodista... Entonces una manera de cubrirse fue entregar la marca... Todo el mundo hace eso, Flor. Nadie tiene la marca a nombre de uno. Para negociar judicialmente, entregaba parte de su marca. ¿Pero de quién es la marca? Todos los grandes figuras mundiales. Messi. Ninguno tiene la marca a nombre de ellos. No van a... Si no tendrían todos los días nada más. Piqué, ni Piqué, ni Shakira. Doctor, una consulta en la actualidad. ¿Qué es lo que hizo Maradona? Porque hicimos la marca y es una firma que reúne varias marcas. Porque está Maradona, Diego Armando Maradona, M10... Dios. Dios, hay un montón. Sí. ¿Quiénes son los titulares hoy por hoy? De esa firma que reúne las principales marcas Maradona. 147 marcas registradas en todo el mundo a nombre de San Vic. De San Vic. Contribuyen que son Maradona, venden el apellido Maradona. Dicen, nosotros vamos a ir, vamos a poner una pelotita, vamos a ver si somos Maradona. Mauricio, Mauricio. Lo que pasa es que en la salada también venden el Louis Vuitton, pero es Luis Vuitton. O Luis Ventura. Pero bueno, pero Salvi la marca, los dueños de marca ahora, ¿podrían qué? ¿Accionar contra ellos? ¿Accionar contra ellos por eso? Hay que ver qué es lo que efectivamente van a hacer. Seguramente una de las cuestiones, están buscando referirse a Maradona sin decir... Mauricio, igual me mareaste con las palabras, pero no dijiste quiénes son los dueños de la marca. ¿Quién era el dueño de la marca de Maradona? Las hermanas. El dueño es Zadvika, una sociedad. Zadvika es sociedad. ¿Pero a quién pertenece? Hoy, a las hermanas de Maradona. ¿Por qué? Porque fue el deseo de Maradona. Igual no se puede. Porque vos decís eso, pero después va a un... Vos no podés heredar a tus hijos. Pero vos no podés vender la casa de tu papá, te lo vuelvo a explicar. No vayas a la casa de tu papá si la ha vendido, porque te van a sacar a patar el culo, papito. ¿Pero a quién se la vendió? ¿No me estás diciendo eso? A Zadvika, a Zadvika. ¿La Zadvika es una sociedad? Claro, sí. Claro, igual no entiendo, porque yo te creo a vos, Mauricio. Sí, claro. Estás acá, pero después... ¿Qué estás acá? ...me manda papeles que dicen que no es así, que la justicia falló a favor de ellos y que Zadvika es de los herederos. Bueno, Mauricio, acá dijo que Morra iba impreso ese fin de semana. Bueno, no, no me lleves a eso, pero digo, esta parte. Pero le vamos a creer todo lo que dice Mauricio, estamos perdidos. Pero, Alessandro, recordemos, digamos, que también se discutió, que decían de otro lado, que Maradona no estaba en su cabal o en su facultad, digamos, para hacer, digamos, ese paso. Me gusta cuando, Turco, como te dice, Cacho Garay. Te digo esto, Turco. Sí. Durante los ocho años que Morra administró a Maradona, Maradona cedió, cedió, como regalo a sus herederos cinco millones de dólares, como anticipo de herencia. Algunos más, algunos menos. ¿Sí? Sí. Esos cinco millones de dólares se dieron por escribano. Ellos dicen, cuando me daban la guita a mí, estaba perfecto. Ahora, cuando se la dieron a las hermanas, estaba mal. O sea, Maradona y uno solo. Estaba bien cuando te daba guita a vos, pero luego, o sea, si él le donó un millón de dólares a Ojeda, te pregunto, vos sos Ojeda, podés decir... Apareció Ojeda, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. ¿Qué dice? Pero yo te pregunto, pero no para devolver el millón de dólares, me imagino. No, pero igual, pero está bien que, digo, si es parte de tu herencia, está bien, eso se haga. Es que hay, cualquiera puede ceder lo que quiera, puede testar, uno puede testar, no es necesario, hasta el 33% de su dinero.